¿Qué es el volcán Katla? Lo que tras una erupción provocaría una mayor nube de humo que la que cerró en los últimos días el tráfico aéreo europeo. Los científicos islandeses han emitido una alerta ante la erupción de este volcán, que aseguran podría ser mucho mayor y con daños potencialmente peores que el actual. Katla está ubicado bajo un glaciar más grande y a un lado de la erupción actual, y la historia ha demostrado que a menudo las erupciones continúan con el volcán vecino. La última gran erupción de Katla fue en 1918 y a pesar de que se ha supervisado de cerca al volcán, este miércoles aún no había signos de que el gigante pueda despertar. El profesor Paul Einarsson, del Instituto Islandés de Ciencias de la Tierra, dijo que el daño tras una erupción de Katla sería potencialmente mayor al que dejó el actual, incluso al grado de que el humo del volcán podría cubrir gran parte del mundo, algo que no sería raro para la Tierra, pues durante el periodo de mayo a agosto de 1883, el volcán Krakatoa y su erupción y sus cenizas habrían alcanzado los 80 kilómetros de altitud, cubriendo los cielos de medio mundo. Gracias por ver el video.